Bienvenidos Y empezamos Un horita de GTA 3 gente Un juego antiguo Más antiguo que el Vice City incluso Así que vamos a ver que tal está Como pueden ver está algo lagueado La verdad al comienzo Es un... Bueno lo acabo de descargar El día de ayer Y sigue lagueado Y nada Este stream no va a ser Bueno este video no va a ser en directo Sino grabado aparte Ya que se me ha corrompido La grabación Que hice en directo En directo hice esto Pero eh... No sé por qué está corrompido todo gente Está mal literalmente No se grabó nada Se corrompió Así que estamos empezando de nuevo gente Vamos a... Vamos a pasarlo tranqui Chill Off stream Oye está muy lagueado Así de lagueado se ve Que horrible Que fantoso Bueno no importa Esta es la intro Como todo GTA Tiene su intro Una intro más antigua La del Vice City La del Vice City en legendaria La intro del GTA San Andrés Esa es hermosísima Está puesta normalita Está bien Está bien pero está normalita ¿no? Así que vamos a ver qué tal No sé cuánto durará Pero vamos a intentar avanzar Una hora el día de hoy Las primeras 5 o 6 misiones Para ver qué tal es el juego Vice City Iniciamos juego gente Empezamos un nuevo juego Grand Theft Auto 3 Lore Liberty City Bank Asalto En el banco de Liberty City Ahí está Catalina Ese gol Somos nosotros No Me cagaron La traición Un disparo criminal Realizado por su novia Y cómplice del tribunal La traición Todas Iguales Señores Bueno hemos sido capturados Con nuestro cómplice Una chica nos ha traicionado En el momento de la trago al banco Las escuelas De un ataque devastador A un convoy policial Acordido de esta mañana Y aún no detalles Han sido revelados De los prisioneros Están transferidos En el convoy Y no se han acercado Responsabilidad El convoy Dejó a las puertas El convoy Para un transferir De felices A la penitenciaria El ataque Se ha hecho En la calle Dejando A pocas noticias Y la calle Dejando Sevedemente Dejando Algunos De convictos Se crearon De perifer En la explosión Que seguió El ataque Dejando Revelación Esta es la noticia De lo que va a pasar Ahora En un puente Han detenido Un convoy De la policía Donde estaban Llevándonos A nosotros Y a otros Criminales A la cárcel Pero parece ser Que nos han Liberado Señor Pichaboba Ojo Eres un tomo Cualquiera Pero acá El importante Era este anciano Parece ser Que este anciano Es importante Y lo estaban Liberando Y aprovecharon Los otros presos En escaparse ¿No? ¡Bomb! Aprovecharon El momento Gente El momento Indicado Para escapar Así que Ahí estamos Este de acá Somos nosotros Y este es nuestro amigo De toda la vida ¿No? Bueno nuestro amigo De los atracos No sé cómo se llama Aún Y la bomba Que soltaron La bomba De la noticia Un Open Open Hamer Acaba de ser Liberado En todo El puente Más Exagerada La bomba A la miércoles Y gracias a esto Pues seguimos Libres En Liberty City El inicio Gente El inicio De mi GTA Vamos a ver Que tal Bueno esto ya lo pasé En stream Como repito Vas a conducir tú Ok 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 Nosotros lo hicimos Como les digo Ya jugué Todo esto En stream Pero lastimosamente Se ha corrompido La grabación Así que voy a tener que Darle de nuevo Al juego Pero como todo GTA Eh Es lo mismo No Es manejar Es los mismos controles Y eh Esta vez Lo único malo De este GTA Que he visto A diferencia de los otros Voy a bajarlo un poco De volumen Porque creo que está muy fuerte Ok Lo único malo A diferencia de los otros GTA Me parece que es Que no tiene mapa Este juego Es tan antiguo Que no tiene mapa Así como el Vice City Este de acá no tiene mapa Gente Así que Tengo que memorizarme La ciudad No sé que tan grande es No sé No sé Dónde está La comisaría El hospital Los bomberos Etcétera Etcétera Lo único que nos marcan Son las misiones Y evidentemente El norte Y el punto Donde es nuestra casa Este es el lugar Justo aquí Dejamos la calle Y encontramos un cambio de ropas Acá se van a cambiar de ropas En tiendas En tiendas Creo que esta es nuestra casa Cuando no estés en partida Guardas Bueno Cuando estás fuera de misiones Guardas partida acá Y el garaje Para alojar un vehículo Fácil Sencillo Como todo GTA Como todo inicio Conozco un tipo Que tiene contacto Se llama Luigi Él nos Él y yo Nos conocemos antes de modo Probablemente podríamos conseguirte Un trabajo Ok Nos vamos donde el señor Luigi Gente Que es el amigo De acá De mi estimado amigo Mongol Que nos va a ayudar A conseguir algo de plata Gente Para poder existir Para poder sobresalir En este mundo Del caos Que god Ok El club de Luigi Las chicas de Luigi Ok Luigi parece ser que si es Este Tiene su real club Haciendo sus sirenitas Llena de chicas Y este señor Pues cometido en Todo este mundo Del bajo mundo Debe tener un montón de enemigos A los que asesinar Etcétera Etcétera Voy a hablar con Luigi Uy 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 Chamares la fregada Will Smith Vamos a meternos ya En el mundo bajo En el bajo mundo Gente Para sobrevivir A ver Si hemos estado Robando bancos Yo creo que pues Ya estábamos en el bajo mundo Desde mucho antes ¿No? Ahí están los Los de seguridad Estos dos huevones Me tienen un hambre Una de mis chicas Necesita que la lleven De modo que consigas un coche Y recoge a Misty En la clínica ¿Este huevón será Luigi? Así es Luigi Creo Ah Ok Si no cago en este trabajo Me van a dar más chamba Creo que ese huevón es Luigi Me parece Me parece que ese huevón Es Luigi Consigo vehículo Fácil gente Vamos a intentar pasarlo Sin morir Y sin cagarla Sin perder Ok Vamos a intentar pasarlo Me dijeron Que es un GTA Bastante corto Así que Probablemente lo acabemos En un par de directos Yo creo que si No en un par no Tampoco Tampoco hay que exagerar En unos 6-7 directos tal vez Si jugamos dos horas Por directo ¿No? Este va a ser Una introducción corta De una hora Pero si hay likes Lo continuamos señores Solamente quiero ver El apoyo de la gente Los likes Eso gente Es lo que Todo lo que necesitamos Para que la serie Pueda continuar Ok Llevamos a Misty Cuidado Cuidado que matamos a alguien Llevamos a Misty Al club Y acabamos por hoy Bueno acabamos esta misión Que es la primera de todas Facilito gente Facilito Sencillo Eh Me pasé por acá Pucha madre Esto parece ser que es un subterráneo ¿No? Un subte Un tren Pero por lo subterráneo Que goto Acá tenemos el cine O el teatro Al lado del Sex club Gente El sex club Facilito 1500 dólares Sencillo Mis primeros Mi primera chamba Gente Este es el real Mi primera chamba Muy bien Vamos a ver que tal Siguiente misión gente Vamos a la L Puedes ir a ver a Luigi En el marcador azul No pegues a mi zorra Así se llama la misión Que chucha quieres tú de nuevo Luigi dijo Que te diera esto Aquí está Cógelo Hay un nuevo tipo importante en la ciudad Que responde al nombre de Azote Algún tipo listo ha estado mostrando esta basura A mis chicas abajo en el puerto de Portland Muéstrale un bate de béisbol en su cara Uy 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 Va Fácil Misión fácil gente Tenemos que tomar un Golpazo Un golpazo Tenemos que darle a este señor Que está que se mete con su chica ¿Ves? Mira No puedo entrar al sex club Chamare No puedo entrar al sex club gente Vámonos rápido Voy a intentar Como ya he jugado esto Voy a intentar Pasarlo Sin perder Ni una sola vez ¿Ok? Para que no haya cortes Para que no haya Ninguna molestia En teoría Ya lo jugamos Así que no debería ser muy complicado Y así la cagamos En algún momento Ya es porque soy un nusazo Ven Noble nus Noble nus Pero por ahora no Chi Alguna vez se puede necesitar Utilizar caminos no mostrados En el radar No me digas No me digas Pues GTA No me digas Por cierto Hasta ahorita Las canciones de este GTA No son las más piolas del mundo ¿Ah? Muere imbécil Muere Coge su coche Y haz que le vuelvan a rociar Ese estúpido Es el que está que Caga el negocio de mi Patrón Mi patrón Luigi Vamos a agarrar su coche Y vamos a pintarlo Eso evidentemente Es el tutorial aún ¿No? Están que nos enseñan Pues como agarrar armas Como manejar Como Eh Usar el radar El mapa Ah la verdad Este carro Este carro era bien feo Para manejarlo Ya me acuerdo Y están que nos enseñan A pintar ¿No? A grafitear Lo que serían los carros Mira tengo 96 de vida Weón Referencia absoluta Referencia de las gotis A ver Vamos a ver Por acá será Si literalmente Está al lado Está por acá Está al lado De la casa de Luigi ¿Qué tan grande Será este GTA? O sea El mapa No parece ser Un Un GTA Un mapa muy grande Ah La verdad Ah y es bastante caro Te cobran mil dólares Por cada grafiteada Comparado con otros GTA Esto es Demasiado caro Precios elevadísimos Gente Ok Están del coche En el garaje de Luigi Nos quedamos Con este carro Con este carro Pero también me dijeron De que En este GTA Te dan plata Hasta por las puras O sea Que vamos a llenarnos De dinero Así que eso está goto Ah tengo que ir a mi casa ¿No? Tengo que ir a mi casa Sí ¿Por acá es? No por acá no es Hay mucha gente Combate en la calle Hay muchos tipos Que están vestidos De azul En la calle Que tienen pinta de De ser malos De ser este Como una pandilla Algo así Bien Conduce el coche Dentro del garaje Y luego sale caminando Fácil Fácil gente Cuatro mil dólares Segunda misión Un pago completamente exagerado Ya quisiera yo Que me paguen así En la vida real Por solamente manejar ¿No? ¿Qué es esto de acá? Ay No sé qué acabo de hacer Pero bueno Agarramos vida Y nos vamos Agarramos este carro Y nos vamos a la L de nuevo Porque ahí sirven las misiones Gente La vida no es fácil Ay Me sigue Es un mongol Bueno normal No es su carro Vamos a ver gente Sigamos 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 Que tenemos un camino enorme Por recorrer Para pasarnos Todo el GTA Oye Me gustaría hacer un reto Algún día De jugar un GTA Este ya no creo Jugar un GTA Sin chocarme Ni una sola vez Y reto suicida Weón Si ya he visto retos Donde se pasan El San Andreas Por ejemplo Sin Perder vida Pero chocarme También debe ser Re contra difícil ¿No? Ay ¿Dónde aparecí weón? Lleva a Misty Por mí Ok Siguiente misión Hablaré contigo Más tarde El hijo del Don Joe Quiere un poco de acción De su chica de siempre Misty Ve a recogerla En los altos Pero cuidado Es en la turba Del diablo Claro No quiere que le pase Nada a Misty Pues no Nosotros somos Simplemente El Uber El Indriver Nada más Solamente llevamos A Misty Coge un vehículo Vamos a agarrar Este naranjita De acá Vamos a llevarnos Acá A Misty Ok Vamos a recoger a Misty Hasta el momento Déjenme decirles Que lo que he podido notar Es que Las canciones En este GTA 3 O por lo menos La música en este GTA No es su fuerte No me parece Que sea buena elección De canción De la verdad Para ser de los años 2000 2001 creo No hay ninguna canción Que me llame la atención Ninguna Me parece chévere A ver La llamamos Hasta el momento No hay una canción God Si o no Alto que permiso No tengo todo el día Mira mi coche Todo destrozado Donde te voy a llevar Pero agradece Me han chocado a mi Yo no choqué Nos vamos con Misty Gente Ah mira Ya confía en mi Claro Voy a ser un chofer Confiable Hoy la policía Ok Otra cosa Que he notado En este GTA Diferente al GTA San Andreas Que es el último Que hemos jugado Es que Al momento De chocarte Con un carro De la policía Ellos no te persiguen Ya me ha pasado Me he chocado Me he chocado Me he chocado con un carro De la policía Y no te corretean Así que No sé Igual medio raro De repente Se buggeó Pero mira Por ejemplo acá Me trolearon Si pasa No dije nada Gente Si me sigue La policía Weón Yo en stream Les prometo Que me chequé Con un carro De la policía Y no Ni se inmutó Pero no Si pasa Si pasa Gente Retiro lo dicho Si ocurre Ya veo Yo Ya decía Yo Ya Ya Yo Ya Ojo El señor Joe Vive acá Esos personajes Creo que Importantes Supongo Deben ser Importantes Joey Uy Jugarán Minecraft Jugarán Su Minecraft No gente Ojo Otro lugar Donde poder hacer Chamba Mi primera chamba Oye Luigi Luigi Está que me recomienda Son dos trabajos Que voy haciendo Para él Y está que dice No Ese men es de confiar El último almuerzo Del Mike Labios Sacara de yo ¿No? Roba su coche Lleva a la tienda De bombas Una vez que esté cargado Con una bomba Ve a aparcar el coche Donde lo encontramos Siéntate Y contempla El espectáculo Ok Hay que apresurarnos Porque Evidentemente Está ahorita mismo Almorzando Así que tenemos Que aprovechar ese tiempo Para llevar el coche Esta es una misión Cronometrada Debes completarla Antes de que el temporizador Llegue a cero Ok Tenemos seis minutos Gente Seis minutos Vamos Vamos a A buscarlo A su Restaurante Donde está Tragando Este Cerro Oye Pues está bien Igual La ciudad Se ve bastante Ploma ¿No? ¿Soy yo O se ve Muy ploma Esta ciudad? Muy gris Todo Pero ya ¿Pero qué se va a hacer? Acá arriba Creo que era El restaurante Rodicio Está comiendo Es este Fino Es este señor Fino Acá estamos Lo bajamos acá Y me parece Que este es el restaurante Donde está comiendo ¿Cómo es siempre interesante? Marcos Bistro Marcos Restaurantes Marcos Este es el carro Del señor Que está comiendo Y ahora tenemos que Intentar hacer esto Con mucho cuidado Gente Mucho Mucho cuidado Vamos a voltear por acá ¿Por qué mucho cuidado? Porque si nosotros En esta misión Nos chocamos Un poquito Tenemos que ir a Grafitearlo de nuevo A pintarlo Así que tenemos que hacerlo Con cuidado Gente Vamos a altarme Vamos a intentar pasar Tampoco tan lentos ¿No? Porque tenemos Cuatro minutos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Me parece que este es Una especie de Juega atrás Ah no Acá no Una especie de tienda De bombas ¿No? Eight balls Si ves Una tienda de bombas O de Armas Creo Cuidado que chequemos Cuidado que chequemos Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver al mismo Restaurante Este Mira me parece que Los bomberos Están al frente Acá tenemos Una estación de gas Hay que memorizar La ciudad En este juego Hay que memorizar Los lugares En la ciudad Porque como no tenemos Un mapa Grande Vamos a tener que hacerlo Todo Memoria Oh cuidado Memoria fotográfica Va a tener que hacer así Memorizarlo todo Puede ser Que de repente Más adelante Me den un mapa En alguna misión O de repente No Ok Vamos a ver Vamos a ver Hay que Aparcarlo bonito Ok Nos vamos Nos vamos Bomba lista Ahí baja Ahí baja Ahí baja Ahí baja Este señor Ahí baja Ahí baja Mira Lo que tranquilo De la vida Ya con la barriga llena Luego de haber Tragado como Cerdo No entiendo muy bien Que hizo este men Pero si se ha metido Con la gente Del bajo mundo Pues Este es su destino Señores Los del gas 10 mil Gente Como me van a dar Tanta plata Por Hacerla de los del gas Mira Hay un corazón Acá al frente Muy got Vamos a nuestro coche Ahora tenemos En el mapa Dos misiones La J de Joe Y la L de Luigi Hoy Vamos a hacer La de Luigi Bueno Creo yo Que deberíamos Continuar con la de Luigi Me parece que La J no la hice Así que vamos a hacer La de Luigi Una horita de su GTA Gente Una horita de su GTA Yo creo que está bien Igual me gusta Para hacer Antes que va A ECP Está piola Este GTA No entiendo Cómo es que no Se popularizó Tanto Como los otros O por lo menos Que yo sepa Explosiva acción Macarra A ver ¿Qué es esta misión? No me acuerdo Bueno A ver si Luigi Me da chamba ¿Qué? ¡Ate Luigi! Ok, ok, ok Ya me dio otra misión Gente Tenemos que encargarnos Y van a darnos un arma Creo en Amunation Luigi Luigi tiene contactos Por todos lados Evidentemente Es un hombre De plata Conocido Tiene gente Por todos lados Este señor Así que Debería Brindarnos Una armita ¿No? Gratis Para su chamba Oye, pero también ¿Cómo se van a meter Con la Permiso Señor Permiso Imbécil Te toqué la bocina No me diste permiso ¿Cómo se van a meter Con este señor También Me veo mongoles Medio mongoles Ok Ya ves No te digo Luigi Luigi Ya nos encargó Ya un arma Acá está Ya tenemos pistola Gente Tenemos 33 balas Bajito La verdad Pucha madre El Onibus No avanza Por mi culpa No vamos gente Tenemos que dar Una lección A esa gente Son desgraciados Que están que Abusan De las chicas Bueno De las chicas De Luigi Ahí te bajaba Uy Ahí se bajaba Se bajaba Se bajaba Ok ¿Cómo vamos Para el otro lado? Para acá creo Ok perfecto No quiero morir Hasta el momento No he muerto Hasta el momento No me ha pasado nada Felizmente en esta ciudad Así que A ver si Seguimos intactos Ah es acá Nada más Está acá al lado Nada más Está en movimiento Es un carro Creo Ah es un carro Que está en movimiento Ok No me acuerdo De esta misión Por nada Del mundo Ah 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 Ya me guardé Baja Oye Mongoy Baja 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 Ojo ¿Cómo lo saco Este huevón? No Me mata Huevón Uno de vida Estoy a uno De vida Todo porque El arma No estaba cargada Ay Que dolor Acá tengo Cura Felizmente No seas malo Lo que La sudé feo Gente La sudé Sufrí por mi vida Señores Sufrí por mi vida Bueno No vamos Dejé el carro ahí Si no Ya no está el carro Debería estar ahí Bueno No importa Y gente Otro Otra misión Más terminada Cuidado Cuidado Animal Cuidado Están manejando ahí Bueno GG Sigamos con las de Luigi Gente Porque las de Luigi Creo que son las principales Las de Joe Ahorita voy para allá Me quedan muy pocas balas Tenemos una escopeta Que acabamos de agarrar De los muertos Así que está bien El baile de la policía Esta misión Si me acuerdo Un poquito larga La verdad Un poquito fastidiosa ¿Por qué me mira así Este huevón De seguridad Ya llevamos trabajando Cinco o seis días Hermano Chicas por toda la ciudad Pateando a las calles Llévalas al baile Harán bulto Consigue tanto dinero Como puedas Antes de que los policías Se lo metan en el bolsillo Va Perfecto Vamos a intentar Llevar Todas las chicas Posibles Hoy What the fuck La policía Menos de cuatro chicas Trabajando en el fútbol Y Luigi no será feliz Oh Luigi No será feliz Ok Vamos rápido Con ese carrito Ok Voy a manejar En este coche Está feita Sube 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 Estúpido Sube al toque Está subiendo Un año Nos vamos Tenemos que llevar Una por una Ni siquiera pueden Como que Subirse varios Al mismo tiempo Es una por una En cuatro minutos Un poco abusivos También A la madre Más vueltas Esta ciudad También tiene Mil caminos Ok Nos dirigimos A Donde los policías Que está acá Que está acá Voy a intentar Cambiar de coche Ok Primera Cuidado 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 Vamos a voltear Pero con cuidado No se manejaron No Otro carro Otro carro Definitivamente Otro carro Vamos a agarrar Este carro De acá Uno más pequeño Ese carro Está muy Muy grande A ver Hay muchas chicas Como yendo Para el norte O sea Para allá Vamos a buscar Acá 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 está en este barrio chino Es un barrio chino ¿No? Sube, 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 amiga Sube, al toque, al toque Un año, amiga Vamos Se chocaron los imbéciles Vamos Una chica ¿No? Vamos una apenas Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, para frenar estos carros son la fregada Siguiente radio Siguiente radio Siguiente radio Ok, muy bien, muy bien, muy bien Siguiente gente, siguiente, siguiente, siguiente No perdamos tiempo Parece ser que hay unas chicas que están recontralejos ¿Puedo entrar por acá? WTF WTF Ay, WTF Había ahí que no me dejaba pasar Las cajas Las cajas no me dejaban moverme ¿Qué es esto? Ok, están lejos las del fondo Ah Ah, la madre Están hasta el otro lado de la ciudad Ah No sé manejar Voy a recoger a la que está por acá Ah, la madre Está arriba No seas malo Hay una chica que está arribota Weón ¿A dónde me he venido? Esta parte de la ciudad No la conozco ni siquiera No, está muy arriba Esa chica Buscamos otra Buscamos otra Ok, está en construcción Este barrio Dos minutos Weón No puede ser Y tengo que llevar mínimo cuatro Acá hay una Sube amiga Sube, 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 sube Al todo camino Se nos va el tiempo Se nos va el tren araña Pucha Amare ¿Cómo van a poner a la otra chica Arriba? ¿Ves? Era la más lejana Que tenía Creo que era la más Este La que estaba más lejos En realidad Pero ya no importa No importa No importa Creo que llegamos Estamos acá cerca Estamos Dando la vuelta por aquí Y llegamos Ya más o menos me ubico En esta ciudad Así que por un lado Eso bacán Acá estamos Acá estamos Ok, vamos Nos quedó un minuto Perfecto Un minuto, gente Un minuto Pucha madre Voy a intentar recoger A una de las que estaban Por acá A la derecha A la madre Esta acá, esta acá La última Pucha madre La gente La gente se me cruza Mira, en este caso Me he chocado Porque estaba mirando El radar La última La última No sé si habrá Algún enfermo En internet Que ha Ha llevado A todas las chicas A las 10 Creo que son 10 Las que son Las chicas en total Habrá algún enfermito ¿No? ¿Es por acá? Creo que es por acá Sí, es por acá Un menos malo Ay, menos malo Dije, ya no llego allá 20 segundos 20 segundos Va, menos mal Ya está, gente G, G, G G, G Ya no importa Ya no importa Ya acabó 2000 Muy bien Facilito, gente Siguiente misión La de Joe Que está acá Está acá al lado Está literalmente Aquí Ahí está Joe ¿Qué es la tienda de Joe? Joe Auto Painting Ok, es este Reparaciones de Joe Y pinturas, ¿no? Despedida de Le Chong Esta misión, fe Ok, estamos en la misión De Le Chong Le Chong el gordo Está dando palizas Para una nueva banda De Colombia Tiene un puesto de fideos En Chinatown Esa rata ha vendido Su último refrito Quiero que le liquides Si necesitas una pieza Ve detrás de Amunatio En frente del metro No hace falta Tengo mis armas ya Territorio de las triadas Ok Esta fue la última misión Que hemos hecho en directo Gente La de Le Chong El enemigo El archienemigo La competencia directa De Pichulón Gente Pichamario Esta la verdad Me costó bastante Cuando le hice un stream Pero no creo, ¿no? No creo ahora No creo No creo yo Digo Ya estamos completamente Experimentados Hoy ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así De feo? Ok Vamos al barrio Chino, gente El barrio chino Es bastante peligroso Ah, acá está El barrio chino Mira Arme en mano Arme en mano Por si acaso Acá, 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 acá Todo es el barrio chino Y está como Ok, se me escapa 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 Lechón Lechón No te voy a dejar Lechón No Se largó Lechón Qué desgraciado Se fue por el otro lado Ya sabía Que lo estábamos buscando ¿Ves? Lechón Ok, la cagamos He de admitir Que la cagamos Vamos a tener que ir a por vida Pero la vida está acá Vamos a la rápida, gente Este es el hospital Ahí está Ha pensado Como toca su bocina Oye, la cagamos Está en el camino correcto Para ir donde lechón Dale No puede ser No puede ser El real choque El real choque Voy a agarrar otro carro Para llegar rápido Donde Donde Joe La de lechón Está un poco pendeja La verdad Esta pobre anciana Su carro Su Su minivan La de lechón Está un poco pendeja Porque está llenísima De enemigos Eso sí Pero no va a ser muy difícil Vamos a intentar lo nuevo Despedida de Pichulón A ver, vamos a ver Ahora sí, por favor Uy, no sé si me alcance balas Ah Yo creo que lo mejor Es intentar asustarlo Intentar asustarlo Y luego lo correteamos Pero creo que por este camino Por el otro no Este de acá Este de acá Es su carro De lechón Creo Ok, la acabamos de cagar Voy a esperar un rato Que se me vaya la estrella Ay, me siguen persiguiendo No puedes ir Atropellada bien de casualidad No hay perdón ya No hay perdón Caramba En esta ciudad Tan que me buscan Tan que me buscan Tan que notifican Hola, madre No me van a perdonar, ¿no? Voy a ver si puedo Oye, ya me perdonaron Me perdonaron al toque bomb Así de fácil Matas, eliminas una vida Y me perdón Ya dijo perdón Ya, ya está Ya, ya Ya para qué seguir Si se dijo perdón Una vida Una vida humana Ahora sí, gente Vamos a posicionarnos bien Porque ahora vamos a tener que correr Ahí están Todo esto es el barrio Ahí está Lechón El gordito Ven, no, el gordo Ven, ven, ven Vamos a parar desde acá ya ¡Listo! Solamente era dispararle Ya está Eso es todo ¡Corre! ¡Larguémonos, carajo! ¡Larguémonos! Oye, pues muy bien, ¿ah? Muy bien Hemos avanzado Hasta Lechón Aquí lo dejamos, gente Creo que no hice más misiones O no me acuerdo Haber hecho más misiones En En directo Chamare Así que nada, gente Vamos a ir a la casa Guardamos Creo que mi casa es Acá Guardamos partida Y ahora en stream Lo continuamos Está piola, está piola Hasta el momento está chévere Hasta el momento estaba acá Despedida de Lechón ¡Perfecto, señores! Hasta aquí este capítulo de GTA Si quieren ver mañana otro capítulo Por favor Apoyar con un enorme like, gente ¿No? ¿No? Entonces, Gracias por ver el video.